...contando a mi diestela, porque hablo conmigo como tres horas, y estoy bien contenta. Sal, sal, control, sal, sal, control, ya como el tono lo traigo yo. Mi diestela, me amo, es para mí, para mí, sí. Sal, sal, control, sal, control, ya como el tono lo traigo yo. Sal, sal, control, sal, control, me da la llave, traigo el sabor. Sal, sal, control, sal, control, aquí en tu barrio le llaman sabor. Sal, sal, control, sal, control, y ti te quiero por amor. Sal, sal, control, sal, control, yo te lo digo de corazón. Sal, control, sal, control, sal, control, sal, control, yo te lo digo de corazón. Sal, control,水, trompetor, sal, control, sal, control, sal. Sal, control, sal. y ahora me paro derecha para que vamos encontrando el control todo va a estar en este video esto es por mi día la salsa es para que te aconsegue también lo heredé porque tú eres la llave conmás siempre me tendrás por siempre te lo digo con amor con todo mi corazón mira mira esto es lo que fumo yo y el otro también me lo compro yo es la bendición de usted bendiciones, gracias feliz año que viva la familia